Amigos de YouTube, me llamo Camila Pérez y hoy estoy otra vez de nuevo. Hoy les voy a cantar Enamoradita. ¡Canta! Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Estás tan ilusionada ¿Será que estás enamorada? ¡Canta! Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que brinda el amor Porque estás Enamoradita 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 Enamoradita, yo sé que estás Enamoradita 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 Enamoradita, yo sé que estás Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Estás tan ilusionada Será que estás enamorada Tus ojos parecen decir Que sientes en el corazón Tu boca sonríe feliz Se nota que ronda el amor ¿Por qué estás? Estás enamoradita Estás enamoradita Estás enamoradita Estás enamoradita Yo sé que estás Estás enamoradita Estás enamoradita Estás enamoradita Estás enamoradita Yo sé que estás Enamoradista 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 Ya sé que estás ¡No se los olvide, Dani! ¡Adiós!